o la gente de youtube es un nuevo vídeo para el canal y estamos un vídeo de cómo poner un ciclo de día y noche o sea de que en tu juego se haga de noche y después amanezca lo primero que tenemos que hacer es darle a work space clic derecho que le damos a insertar ok insert ok y le damos a la pantallita es clic y se nos abrirá un script y quitamos esto y copiamos el script que le dejaré en la descripción en el copiar el script lo agarré de un de un de una persona que me ayudó como y el script y el script se lo dejaré en la descripción copiamos el script esta vez yo se lo dejaré en la descripción y lo pegamos lo pegamos y entonces volvamos a prisiones que veo obvia si se llama en mi juego y le damos a quitar y ya tenemos el script aquí puesto en el workspace lo guardamos y le damos aquí le damos aquí para jugar o también pueden darle aquí bueno esperemos que nos cargue y bueno ya ya que estamos aquí vamos a ver cómo ven el sol se está moviendo muy poco muy lentamente y cuando usted va bajando así será de noche y aparecerá la luna que ahí está el sol está bajando si quiere subirle la velocidad y que no sean tan tan lento le damos a workspace es clic y aquí aquí mismo le cambian la velocidad como por ejemplo le ponemos 5 de velocidad entonces le damos de nuevo aquí vamos a ver qué tanta velocidad tiene el sol ahora a ocultarse y como ven es más rápido chicos es más rápido el sol en bajar y después aparecerá la luna vieron se oculta el sol se oculta el sol y sale la luna como ven bueno entonces bueno yo me voy a quedar con el 1 porque porque en verdad el sol tarda mucho en no ocultarse y vamos a darle a play de nuevo bueno excelente y como ven ya se está ocultando muy lentamente y espero que les haya gustado el vídeo mis amiguitos espero que este vídeo les haya ayudado para ser más realista su juego si es así dale like y suscríbete al canal para más vídeos y me despido adiós mis cracks